La composición para mí es el arte de transformar en sonido lo que hay dentro del corazón, la mente y el alma. Mi nombre es Adrián Seol, soy cantante y compositor. Empecé a componer a los 16 años por esa necesidad que tenía de transmitir por medio de palabras. Era como si un grito dentro de mí quisiera salir y resonar en todas partes. Mi primera canción fue pura letra, justamente antes de tocar el primer instrumento. Empecé, recuerdo que estaba acostado en mi litera. Empecé con la pluma a escribir mi primera canción que se llama Mi amor por ti. Fue el inicio de mi historia como compositor. A la hora de componer siento bastantes cosas, es un cúmulo de emociones. Depende de qué quiero transmitir es lo que siento. Puede ser ya sea tristeza, melancolía y un montón de emociones. Es como si sintiera todo al mismo tiempo. Para mí lo que hace que una letra sea buena, primero que nada, es que te transmita algo. Que te diga algo. Que pueda transportarte hacia otras realidades. Lo logras a través de la introspección. Para hacer una canción necesitas saber qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. ¡Gracias! Fijiste a darle pausa a nuestra historia, camuflando el fin me envolveré. Cerraste las cortinas, besaste mi mejilla y con la voz quebrada me quedé. Antes de que caiga todo el techo encima, por la gravedad constante del dolor, será lo mejor. ¿Ha escuchado esa canción? ¿Ya te la había cantado? No. ¿Está chido, no? Está buena. La importancia de tener otros productores en mi música es bastante grande porque a veces nosotros estamos enfrascados en una idea, ¿sabes? Entonces dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero si fusionamos varias cabezas tenemos un universo. Y de ese universo creamos cosas maravillosas, checas otros puntos de vista, otras ideas. Y de repente el resultado te puede generar como un Big Bang, ¿no? Como una supernova de algo que antes para ti era un planeta y ahora es todo el panorama completo, ¿no? El proceso que he tenido en Pregonando Mañas y en TAM Producciones ha sido bastante acogedor. Me he sentido muy cómodo con los productores. La verdad hemos tenido una comunicación bastante fluida. Porque normalmente le digo al productor qué es lo que quiero y yo tengo una idea y él tiene una idea y la aterrizamos y se crean cosas maravillosas, ¿sabes? ¿Cuándo crees que terminé el máster? Las canciones ya están en la última escucha para detallarla, que quede lo mejor posible y que el mensaje sea bastante claro. A lo largo de este proceso yo creo que he adquirido bastante madurez en cuanto a la espera, la paciencia. Cuando inicié el proyecto ya tenía una idea, entonces quería que fuera ya, ¿no? Que saliera, ¿sabes qué? Vamos a gusto. Pero al trabajar de la mano con Ian, que es el productor, fui aprendiendo disciplina y fui desarrollando la paciencia. He sido más detallista y sé que va a salir un excelente proyecto justamente por ese desarrollo de personalidad. Me siento bastante emocionado, bastante animado. Me siento con ganas de salir y ya mostrárselas a todo el mundo, que escuchen lo que se ha logrado a lo largo de estos meses. Es una sensación indescriptible. La verdad, terminé las canciones. No se olviden seguirme en mis plataformas digitales como Adrián Seol y seguir Town Producciones para estar al pendiente de las canciones. A final de junio nos vemos con nueva música. Estaba aventado en producciones Haciendo una canción Componiendo en este estudio Para sacar nuevas canciones Nuevas rolas que mostrar Nuevas rolas que mostrar Para junio A finales de junio Para mostrar amor Para mostrar canción Nuevas canciones Por cierto leís Beplace A finales de junio Te los Te los Te los